Maruguayita Maruguayita Con pan de talera Y el malto rompe en silencio Maruguayita Se bamba a la mar Se bamba a la mar Yo le mare mare Y el malto rompe en silencio Maruguayita Con pan de talera Ay mi barrio marinero Mi barrio Mi barrio Ay mi barrio marinero Mi barrio Mi barrio Ay mi barrio Dame la mano, dame Dame la mano, dame Dame la mano, dame Sube esta mi barquilla Dame la mano Y sube esta mi barquilla Dame la mano, dame Dame la mano, dame Dame la mano, dame Y sube esta mi barquilla Y sube esta mi barrio Vale la mano, dame Dame la mano, dame Dame el barrio Hacerse en camino Y sube esta mi barrio 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 Me dice unos zapatitos del ala de mi sombrero Un pino y muy flamenco, que es muy flamenco, mi zapatero Me dice unos zapatitos del ala de mi sombrero Que resuene mi pasito, que es muy flamenco, mi zapatero Me dice unos zapatitos del ala de mi sombrero No lo he visto más bonito, que es mi zapatito nuevo Es que es flamenco, mi zapatero Pa' que me llama prima, pa' que me llama Si me crucifica que te mires, si me crucifica tu mirada Pa' que me llama, pa' que me llama prima Si cuando me tienes te retienes y eres como el vuelo lecho en agua Pa' que me llama, pa' que me llama prima Pa' que me llama prima, pa' que me llama si me crucifica tu mirada Reggio soy, si me crucifica tu mirada Nadia ni una uya Si me pumpingas y explosión con Lorenzo Cloud Travel 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 pase Lo de mi sombrero